Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Patricio Molina y desde aquí, desde la Plaza de Armas de la Ciudad Osorno, les quiero contar que soy uno de los integrantes de la competencia del Festival de las Serenas 2015, a realizarse el próximo 6 y 7 de febrero. En esta oportunidad la competencia se basará netamente en temas de la época de la nueva ola chilena. En lo personal, estaré representando a mi hermosa Ciudad Osorno con el tema Ayer la vi de los rambles, que dice más o menos así. Ayer la vi después de casi dos años y le pedí que me llevara en sus labios, que me abrigara con su calor para ir con ella al mundo mejor. No la alcanzó mi delirio y el sueño tan lindo se fue al despertar, por eso lloré ayer. Ok queridos amigos de Osorno de Chile, los quiero invitar para el próximo 6 y 7 de febrero al Festival La Serena 2015. ¡Nos vemos!